Verás tuve un accidente con mi corvette y pensé por qué no ir en autobús Me dará la oportunidad de salir y conocer a la gente de la calle Ya sabes, a tíos como tú, como mis fans Soy cantante, habrás oído hablar de mí Steve Jones, el conde del funk, el duque del cool, el ayatola del rock and roll Cierra el pico, hippie Hacen todos tus excesos, porque la vida no ha sido fácil Y así lo más sencillo entregarse a la catarsis Únida de desesperación, entratada al paso del tiempo Donde puedes ser todo lo que quieras Donde puedes ser todo lo que anhelas Saca el siguiente para ese tren Es la autocompasión que llega al ente hacia el bander No estás tanto desde una vida que no puede más Solo descrito que hay pecados que no hay que pagar A toda velocidad Crecer entre miseria y sometido por la sociedad Vengen su bienestar Contadas las opciones, no hay lugar Con de agarrarse La libertad vendida Aplicando su doctrina Alardeando siempre Ese progreso Que hago si es fuerte luego de arrancar Y no es real No es natural Sobrevivir A toda velocidad Respiración Por la velocidad Por la velocidad La prosperidad Sigue gritando felicidad Soy el respeto y el equipo y el cuchillo es la verdad El hogar y el tiempo es rico y eso es correcto Siento de la violencia, fulminante desesperación A mí todo el cuerpo es la niña Donde puede ser dolor, lo que quieras Donde puede ser dolor, lo que anhelas A la muerte, durante el camino Ya no sé tú que te escribas, no hay destino Nunca debes hacer que te quede en el corazón Y que yo soy la que no te está fuera de control ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!